Dándole seguimiento a lo que es el trabajo de asfaltado en el municipio de Río San Juan, se pararon los mismos la semana pasada en vista de que una de las máquinas se dañó mientras laboraba en el sector de Acapulco. En Nueva York Chiquito se quedaron algunas calles por no tener aceras ni contenes, por lo que generó inmediatamente algunos reclamos principalmente de la Presidenta de la Junta de Vecinos, Felipa Vázquez. Bueno, nuestra inquietud es que allá en el barrio de Nueva York Chiquito aún tenemos tres calles que no la asfaltaron por el problema de que no tienen los contenes y en especial, mire, está la calle principal, usted sabe, la que baja por el pleno, como han comentado la mayoría de las personas, que sea una calle, una a una, porque es donde cruzan los estudiantes, la que tiene acceso a los tres centros educativos más numerosos. Mientras que algunos residentes tomaron la iniciativa de construir ellos mismos los contenes con materiales dados por el ayuntamiento. Mientras tanto, el Presidente de la Junta de Vecinos de Nueva York Chiquito 1, Manuel Albuena, quien está al tanto de los trabajos de asfaltado, dio los detalles y por qué se pararon los mismos. El trabajo de asfaltado hubo inconveniente con la máquina que la última noche se paralizó por falta de una estera que se le dañó, se la tuvieron que llevar a reparar, pero nos informan los ingenieros que viene otra máquina nueva en el día de hoy o mañana temprano. Supuestamente estaba pautado para este fin de semana continuar los trabajos, pero aún no ha llegado la máquina nueva que tenía que llegar y también se informó que serán contenizadas las calles que no tienen para continuar el asfaltado que hasta el momento no tiene fecha de reinicio. En un reporte especial para InfoTDN desde Río San Juan, Javier Ferreira.